Ey tú, si tu persona que me estás viendo, ¿cansado de ser una persona como todos los demás que son perfectamente cuerdos? Claro que sí, yo también estaba cansado de eso, es por eso que ingresé el código que está aquí abajo en la descripción o que está apareciendo exactamente aquí en la pantalla, para así empezar a ser un loco Así que vean este video y suscríbanse y de esa manera, ¡conviértanse como yo! ¡En una persona loca! Ok, 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 ok En estas últimas semanas ha habido un desafío en este popular juego que cada vez se ha estado haciendo más y más y más y más popular Si nosotros nos metemos a YouTube y buscamos Scissors en YouTube, nos va a aparecer el canal de esta persona, claro que sí Este jugador, este pro player, que pertenece al clan Face, el mismo clan en el que está Tiffue y muchos otros Y él hizo, en el modo creativo, una cosa bastante difícil Y lo digo cosa porque no sé ni siquiera cómo llamar a esto Inclusive podemos ver que hay muchos, muchos YouTubers que han intentado hacer el desafío Inclusive hay un video del cual se ha hecho bastante popular, el cual podemos ver aquí en pantalla Tiene 2.2 millones de visitas, tiene un récord mundial Y vamos a ver un poquito, nada más para que ustedes y yo veamos de qué se trata este video Vamos a ver, fíjense, esta es la parte 1, esto es lo más sencillo, que es ahorita lo que yo voy a estar intentando Pero la verdad es que es difícil, es bastante, bastante complicado Inclusive voy a poner aquí, voy a subir rápidamente Si ustedes se fijan, hay un marcador aquí en esta donde tengo el mouse donde estoy señalando Voy a adelantarlo un poquito para que vean que hay una parte donde se empieza a poner más difícil Pueden ver más o menos por aquí que es donde le estoy poniendo Que se pone más complicado porque tienes que esperar, como pueden ver ahí en la pantalla Tienen que esperar a que se pongan, a que las trampas se activen Si se fijan ahí se acaba de activar Entonces tienes que estar esperando a todo eso, o sea no nada más es Mira ahí murió y lleva solo 5 minutos Lleva nada más que 5 minutos y lo sigue haciendo ahí súper bien Vamos a tratar de hacerlo, espero que no me salgan canas o que no me quede pelón Lo único que tenemos que hacer estando en esta sala que ahora está bugueada Y se supone que bueno ya no deberían de haber bugs Es meternos al modo creativo y empezar nuestro servidor 7, 9, 13, ahí está, lo ponemos Y ahí está el de scissors, ok Este, good luck, you will need it De que lo vamos a necesitar Ahí está, seleccionamos la isla y esperamos nada más a que cargue Vamos a entrar, vamos a preparar estos deditos Y bueno, vamos a ver qué sucede El bug está al 100, a ver Tenemos un montón de trampas por todos lados Y estas típicas, ¿cómo llamarlas? Sobresalientes en los cuales tenemos que caer Así que vamos a intentarlo rápidamente Y ahí está, la primera sin ningún problema Vamos a ir a la segunda, aquí nos hacemos para atrás A ver, este, yo le piqué, ah, les juro que le piqué el botón para saltar No, no sé qué sucedió Vamos a la segunda, a la segunda ronda Al segundo intento, más bien Aquí, este debería de estar sin ningún problema Ahí está, nos hacemos un poquito para atrás Y vamos al que sigue Y ahí está, también Este ya se pone más difícil Pero, a ver, es que de verdad Yo le aprieto el botón para saltar Aquí atrás, este botoncito, miren Aquí, pip, pip, pip Y le pico, vean cómo salta Ahí está, ahí está Y no salta Y no salta Esta tiene que ser la buena No me puedo yo pasar aquí una hora en el primer nivel ¿Están de acuerdo? Mátate Y vamos por este tercero O sea, me están empezando a subir las manos Y no llevo No llevo prácticamente ni 10 minutos en este En esta En esta cosa Ahí está Caemos aquí fácilmente Aquí sí me tengo que hacer como más para atrás Ahí está Lo completamos Casi, casi Ahí está Ahí está Llegamos El primero Hecho Hecho, 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 hecho Aquí viene Lo complicado A ver, a ver En este Bueno, tenemos una trampa de hielo En la cual tenemos que ir brincando Pero agregándole la dificultad De tener prácticamente los pies Congelados Así que aquí Prosigamos Prosigamos Y vamos a intentarlo Esto tiene que ser rápido Ahora, ahí está Vamos rápido Rápido y sin pensarlo Rápido y sin pensarlo Rápido y sin pensarlo Venga A ver 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 Sí Sí Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Ahí está Ahí está Rápido Aquí sí tengo que descongelarme los piecitos Lo siento mucho ¿En qué estaba pensando este hombre? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está también Fácil 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 Me están sudando las manos Les juro Les juro Que me están sudando las manos No, no, no Yo empiezo desde la parte del hielo otra vez Esa ya la tenemos que tener dominada Oscar La tenemos que tener prácticamente Do Mi Sí, claro Dominadísima Dominadísima Qué gracioso Cómo me divierto Si tuviera que echarme más de 3 horas 45 minutos para pasar esto Lo cual creo que va a suceder Una Dos Dos Ahí está Y nos venimos hasta atrás Continuamos Esa no sucedió Hagamos de cuenta que esa no sucedió Vamos Vamos Ajá Sin problemas A lo mejor en esta parte tendría que callarme Y vamos a saltar En el borde Ahí está Ahí está A ver, estamos exactamente aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si salto Si salto Y caigo en Si pudieran ver mis manos que están totalmente sudadas en este momento Eso sí que es sexy A ver A ver A ver A ver A ver Porque Lo único que necesitamos aquí es convicción Así que voy a seguir jugando así Así se hace amigos Esto Esto es fácil Esto es fácil Y ya de aquí Ya no paso ¿Por qué? Ya no pasas ¡Oscar! Ahí está Claro que sí Claro que sí ¡Claro que no! Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo quedarse pelones en 5 minutos Lo único que tienen que hacer es entrar a Fortnite Descargarlo totalmente gratis Y venirse al modo creativo Y ahí venirse a esta islita Que con mucho gusto el buen Scissors Ha creado Con ustedes El salto imposible Es que cómo tengo que venir por aquí, ¿no? O sea, según yo Si trazo La línea Y lo calculo Es exactamente aquí Ahora vamos a intentarlo Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Voy a llegar Hacia Con el doctor Con el Psiquiatra Y me va a decir Me va a decir Oye Pero toda tu vida Tú fuiste Una persona Este Cuerda ¿Qué pasó? ¿En qué momento Te volviste loco? Y yo le voy a decir Jugaba Jugaba a Fortnite Y Se me ocurrió hacer un desafío Así le voy a decir A ver O será como Así en esta diagonal Creo que era en esta diagonal Desde todo este tiempo Fue en esta diagonal Aquí nada más Tengo que Ahí está Ese gritito Ustedes creerán Que Como que estoy Sobre reaccionando O algo así Pero es necesario Este grito es necesario Porque Ahí está Si no No sale Ahí está Es que de verdad A ver A ver A ver Lo más atrás que pueda Ay, ay, ay Sin caerte Llegué Llegué Esta es la primera vez Que estoy llegando Esta es la primera vez Que estoy llegando Y de verdad No voy a No voy a tirar esto A la basura Pero Dios mío Dios mío Claro que sí Oscar Claro que sí Este tipo está loco O sea Es yo La única cosa Que yo veo Es que este hombre Está loco Este hombre está loco Eh, 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 eh Ok A ver Grita ¡Aaah! ¡Aaah! Venga Ok De repente voy a O sea Van a tocar mi puerta Oye Oscar Es que haya una ambulancia Fuera de tu casa Porque creían Que te estabas muriendo De tanto grito Y yo voy a decir Sí, sí, es que me estaba muriendo Pero de loco ¡Aaah! O algo así Este... Ok, 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 ok A ver Es que esta parte Nada más Ya vi que tengo que poner Este piecito izquierdo Lo tengo que poner Prácticamente hasta atrás Y... Perfecto, perfecto ¿Cómo llego ¿Cómo llego yo De aquí donde me ven De este puntito Aquí A este puntito de allá O a este puntito de acá Ese es el problema Venga Oscar Hazlo 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 De atrás A ver Y la hacía aquí Como así, ¿no? Lo siento amigos Lo siento ¡No! ¡Por ti! Solo necesito Poder llegar a esa Y las damas De verdad De verdad De verdad De verdad No están tan difíciles Tengo que saltar En el último momento En el último momento Y aquí también Y acá igual A ver Suelto el control De un momento Me están sudando Un montón las manos Hasta aquí Hasta aquí lo dejo Llegué al nivel 3 Yo con eso Me doy por bien servido De verdad No Yo sé que a lo mejor No debía de haber utilizado El ala delta Pero si no Era con el ala delta Yo no sé Si se lo hubiera podido Lograr ¡Sí! ¡Aaah!